... Dice Paraná en Acción, recuerdo cuando empezó el año, había dicho que la primera meta era seguir recorriendo el país y nos representó en Santa Rosa en La Pampa bien lejos, pero también sabíamos que en agosto a los cuatro meses nos iba a representar y correr por primera vez en la ciudad capital de Entre Ríos en Paraná. Lo que no me acordaba, sinceramente lo que comentaba Javi, si eran 21K o 42K, no, eran 21, pero un 21, dameando una maratón muy reconocida a nivel país, que entregó puntos, te posicionó e hiciste un carrerón y acompañado por la familia, nuevamente felicitaciones y dejando muy arriba al club, pero también a la ciudad de San Genaro. Hola Mario, Javi, ¿cómo están? Buenas tardes a usted y a la teleaudiencia. Sí, la verdad que una carrera muy linda, una carrera nueva, que nunca había participado. Y bueno, fui a la última, lamentablemente terminó el torneo, no sabía cómo era eso, pero bueno, sí era un circuito que se corre ahí en varias ciudades de Entre Ríos, sería como un campeonato provincial. En realidad el campeonato que era puntual era la de 10 kilómetros. Pero como Paraná es tan lindo y tan apetecible, vamos a decir, para correr, la organizadora que fue la que me invitó a mí, yo con ella corrí el año pasado en Mendoza, fuimos juntos del viaje y ya me había invitado el año pasado, le había dicho que no, coincide casualmente con la Maratón Delfo Cabrera de Amtron para el festejo del Día del Maratonista. El año pasado fui a Amtron y este año decidí ir a Paraná a pasar el día también con la familia. Excelentes puestos. Primero en tu categoría, cuarto en la general, te subiste al bodio en Paraná. Sí, la verdad que no lo esperaba, la verdad Mario no lo esperaba, había más o menos, en 21 habíamos sido alrededor de 100 corredores, no sé si llegaba, pero entre 90 y 100 corredores. Había más gente pero corrían 5 y 10 y el campeonato es el de 10 kilómetros, entonces es como que ahí estaba enfocada la tensión. Pero bueno, nosotros dimos dos vueltas y bueno, después se fue dando. Lo que pasa es que es medio duro el recorrido porque es en la costanera de Paraná y tiene subida y bajada que nosotros acá no las tenemos, pero como siempre se pasan. A ver Damián, y también tiene un agregado extra, haber compartido con tu familia, haber llegado a la meta con Emilia le da otro sabor, como cuando viajás con todos los maratonistas fuera de la provincia, acá te tocó viajar y compartirlo con los tuyos. Sí, ya lo veníamos planificando, lo que pasa es que los fines de semana nuestros siempre son competitivos de ambos lados y bueno, sabíamos que este fin de semana iba a quedar libre y bueno, obviamente ya estaba todo armado para ir con la fila, lo único que se me escapó ahí en la llegada de Nico que no lo pude terminar de agarrar. Igual yo sabía que el quinto venía más. La primera vuelta no sabía cómo iba bien, porque había gente que corrió sin número, había gente que corría los 10 kilómetros, íbamos enredados. Ya después entré a ver que venía ahí adelante, hasta que una persona me gritó que iba cuarto lejos y bueno, decidí agarrar a los chicos porque digo, no defino ningún puesto, nada, segundo más, segundo menos, no pasa nada. Paraná, una ciudad sobre barranca, una ciudad que tiene lomas, una ciudad que tiene sus desniveles obviamente, ¿se hizo en ese sector vinculado al río, en otro circuito de la ciudad? Claro, arrancamos, apenas cruzás el túnel y doblás a la derecha está el balneario Thompson, es un parador. Desde ahí era la alargada y la llegada. Y íbamos a la costanera central, sería que es allá abajo del hotel, toda esa parte nueva, linda, muy hermosa, pero para llegar allá atravesabas dos barrancas. O sea que arrancabas subiendo, bajabas, volvías a subir, bajabas, hacías todo el recorrido de la costanera y cuando venías te tocaba de vuelta todo eso. Y un entrerriano entre largas me dijo, yo le comenté así hablando, que nunca había corrido ahí y me dice, ah, te vamos a recibir con la llegada cuesta arriba. Y bueno, bastante dura, pero bueno, siempre hay que tratar de zafarla. Es una maratón que ya tiene su trayectoria en la provincia de Entre Ríos, si vienes en la ciudad capital, es reciente, nueva. El circuito, el circuito competición, que es el de 10 kilómetros, es viejo. Es el campeonato entrerriano de, bueno, tiene un nombre, no me acuerdo, el nombre de una persona me parece que es, porque lo nombraban a cada rato eso. Los 21 es la segunda vez que se hace, o sea, se incorporó. El año pasado fue el primero y este año fue el segundo. Por lo que escuché, vi y lo que se hablaba ahí, dice que va mejorando día a día, tanto en participantes como en la calidad de carrera. La verdad que una atención excelente, una remera muy linda, trofeos que ya hoy no en muchos lugares te dan el trofeo, más obsequios que me dieron porque me dieron otros regalos. Muy lindo, la verdad que es muy cálido. ¿Llegaste a la misma jornada, Damián, o la noche anterior? Allá. No, me fui el día antes, me fui el día antes porque estábamos con la familia, hicimos noche ya allá, paseamos también el sábado con los chicos, aprovechamos a recorrer. Y bueno, después, como siempre, tuvimos que salir rápido porque Carla practicaba en Totoras ese día. Así que nos fuimos derecho a Totoras, ya habíamos llevado todo el equipo de hockey también en el baúl y bueno, derecho a Totoras. Damián, ¿y cómo sigue el calendario? Porque entra la etapa de chau invierno, bienvenida a primavera, linda temperatura para comenzar a entrenar, a correr. ¿Qué viene de acá a fin de año? ¿Cuáles son los eventos de carrera runners más importantes? Como siempre te digo, no sé, pero algo vamos a correr, no. Lo que sí tengo claro, Mario, tomé una decisión, no voy a correr carreras cortas, digamos, no. Estoy con poco tiempo. Poco tiempo por lo laboral y poco tiempo por la familia y poco tiempo por el club. Entonces, bueno, decidí hacer este tipo de carreras, sea 15, 21. Está la del puente que son 30, que es ahora el 8 de septiembre. Si no se me junta la fecha con ningún compromiso, digamos, familiar o personal, la idea es quedarme con distancias largas de acá a fin de año, por ende no va a haber muchas carreras, pero bueno, estoy con los tiempos justos. Damián, en contacto y bueno, también tu trabajo dentro de lo que es el campo de juego de la cancha de hockey y el campo de juego también, la labor que hicieron en la cancha de fútbol. El equipo de primera anda bien y algún pequeño mérito también tiene que tener. ¿Tiene la gente que trabajó sobre la cancha para que deslice el balón y se pueda jugar? Sí, con el amigo Joselito. Nada, sí, sí, se colabora, viste como es acá, Mario, todos tenemos que poner granito de arena. ¿Nunca se había visto la cancha así como este año? No, pero es fruto de, es como la de hockey. Yo siempre digo que a mí ahora me toca el año pasado cuando tuvimos, que pasamos las semifinales o cuando vino el encuentro de escuelita, que todo el mundo, o vos escuchás mismo cuando vos vas caminando a veces los días de hockey, vos escuchás que los otros clubes están hablando y te dicen qué linda cancha o mirá si nosotros tuviéramos esta cancha. Es el trabajo de muchos años también, ya sea hockey como fútbol, desde que se hizo la cancha de hockey nunca se le dejó de trabajar arriba. Bueno, ahora me toca a mí, pero hubo otros antes y tal vez va a haber uno después. Y la de fútbol lo mismo, la de fútbol la hace ya de principios del año pasado, me acuerdo, cuando le pasamos el disco, que de ahí no se paró nunca, despacito, como se puede, con los recursos que se tiene. Y bueno, va dando su fruto porque esto es un trabajo a largo plazo también, viste.